La Corredera La Corredera La Corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula Se prendió Candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Se prendió Candela Se quedó dormida Y no apagó la vela ¡Vamos a Palma! ¡Cumbia! Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva ¡Cumbia! 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 Que me estoy mojando Ya no aguanto más El aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta Que me estoy mojando Ya no aguanto más El aguacero Me estoy congelando Al paso, camino, al paso Al paso de este baile Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas bien Al paso, camino, al paso Al paso de este baile Al paso, camino, al paso Al paso que tú vas bien ¡Y nos vamos para el pulpo! ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡A visitar a María que cumple un año más de vida! ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡A visitar a María que cumple un año más de vida! El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja comida No se les oye ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡No se les oye! ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! ¡Porque quiero amanecer! ¡Con la manpa a la youno! ¡Vámonos para Acapulco! ¡Vámonos para Acapulco! ¡Vámonos para al lado! ¡Vámonos para Acapulco! Tres a las bebidas ¡Vámonos para Acapulco! ¡Que no puede ser!